y buenas como están gente de youtube estamos aquí para un nuevo vídeo y perdón por estar ausente tanto tiempo pero es que no puedo seguir vídeos por algunos motivos familiares pero ya podemos subir vídeos hoy entonces vamos a grabar me interesa el conductor selecciona vamos a cambiar nombre se va a llamar el mundo con ganas FC y vamos a esperar a ver que nos pueden ver allá se ve un ser de que aquí se ve un poseer de 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 capitana meca que voy a traer dinero y todo eso para la cadena de pose vamos a ver qué tal y si hola soy jena esa es mi taxi estoy en baicite hoy es su primer día de tu trabajo baicite la ciudad más molona de la cosoeste la gente aquí es que no para continuas en la siguiente y buenas como están gente de ellos estamos aquí para un nuevo vídeo y perdón por estar ausente tanto tiempo pero es que no puedo seguir vídeos por algunos motivos familiares pero ya podemos subir vídeos hoy entonces vamos a grabar me interesa el conductor selecciona vamos a cambiar este nombre se va a llamar el mundo con ganas FC y vamos a esperar a ver que nos pueden ver allá se ve un ser de que aquí se ve un poseer de 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 capitana meca que voy a traer dinero y todo eso para la cadena de poseer vamos a ver que tal y si hola soy jena esa es mi taxi estoy en baicite hoy es su primer día de tu trabajo baicite la ciudad más molona de la cosoeste la gente aquí es que no para continuas en la siguiente 혁ina sube que no va a hacer ni lo que a dar a dejar la cadena de huellas se me en vende se me en vende que te chica no para Y esto giro toma y decide como que escribe crime city los controles se pueden cambiar en cualquier momento la menudación dice que no se puso Cámbia de carril para evitar tráfico si tenga chocas, perderas tiempo y lo hacía, ok, así que la fecha está hasta tu siguiente cliente, listo, quieto, 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 ahí está, prepárate para abajo, eso es una papelita, sí, oh, me han hablado de una nueva historia del fútbol americano en el tiempo que perdió, oh, yo era tu vecino antes de que se acabe el tiempo de la mención, oh, uy, tráfico, 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 dale al botonado para meterle el paso, dale al botonado para meterle el turbo paso, pasa por el tráfico y gana dinero extra, que coche más guapo, ahora dejaré que lleves a mis clientes más importantes, primero ya te despedirán, montaña, acá, regla central, listo, tengo una importantísima reunión de negocios, tengo que llegar a tiempo, odio esta vida, odio mi dinero y ese traje tan agotente, son una ya merece adiós, enserio? odies tu dinero, odies el dinero? no me cae en la cabeza alguien que odie el dinero oh, se cambio de ropa oh, así, nunca me había sentido tan bien de llegar en el parque, listo, con gusto, yo te doy mi nota, 100 hay que saltar ah, yo quería saltar, chuta eso, va, corre corre eso fantástico el man se fue contento, se fue chanclae para ir al estadio increíble, wow listo, increíble, ahora vamos con el skate Tetsi, hemos subido el nivel 2, vamos a re ver perdón amigos, por la publicidad, pero van a tener, oh, eh, está activado completo, es para ver, me recomiendo, y por estar rápidamente, vamos al perfil, logro, vamos a recoger este listo, álbum de pegatina, recogimos, recogimos, y recogimos, y recogimos, falta uno y recogimos, oh, que proyecto, ya bueno, el chat se reveló, ah, lo clubs 1, ha aprobado la carrera que llegara, hace poco, completo, las carreras que hergara todos los días sin onda La vida es una carrera A más velocidad mayor la recompensa Pasa Por tanto chispón como puede Antes de tocar el tiempo Vamos No Eso Vamos por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Eso No hay mucho Pero el gozalio Ya no tiene un nivel Eso Se da un pulmón Me he uptado Eso Llegamos a el chispón 4 chest point no está nada mal para hacer el inicio vamos al perfil, albón de pegatina, vamos al recono, una moneda y listo vamos a jugar con vamos a jugar con este sube de nivel para ganar más diamantes y su teléfono vamos a la sesión de metro rápida no 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 volteamos volteamos si misión completada pasable ¡ah! oh ¡mini picco! ¡nivel 3! ¡WOW! ¡recogemos! y ¡recogemos! ¡Listo! ahora nos vamos para los mejores de la auto vamos a mejorar las llantas 4 que? manden a mi? oh! le puedo escutar esto llantas voy a poner su coche y bueno gente, yo creo que vamos a dejar el video por aca, espero que como siempre me apoyes con un super like, no olvides suscribirte, darle a la campanita para que tu notifico cuando yo suba un video, no olvides de pasarte por mi red social, no olvides de suscribirte, darle a la campanita para que tu notifico cuando yo suba un video, no olvides de pasarte por mi red social y no olvides de compartir el video y si no me estoy así, espero que les guste este nuevo video y posiblemente este nuevo video, y nos vemos en un próximo video de esta increíble serie, adiós